Bitácora espacial Ya no sé cuánto tiempo llevo en este planeta Todo es desconocido Desde que estoy aquí me siento raro Estoy ligeramente mareado y no soporto consumir las provisiones Estoy asustado No sé cómo salir, pero me gusta Me gusta porque en este lugar puedo contemplar su sonrisa por horas Y su cabello negro que se mueve como si no existiera la gravedad La verdad no sé cómo ni cuándo llegue a este planeta Pero creo que me quiero quedar Te raya mando a Santiago Hola, ¿quieres canela? No sabía que te gustaba la canela A mi novio le encanta la canela Houston, estamos en problemas No sabía que te gustaba la canela